Ya no tengo a todo La hice de una forma especial De Georgia on my mind De Ray Charles Y realmente Es personal porque no dice Georgia Sino sola Pero con muchísimo respeto Y con la autorización además de los autores Originales porque fue una supervisión Muy cercana que ellos tuvieron De la letra y de la versión ¿Cómo encarás? Vos también tenés tus temas propios Pero bueno, ahí la sinceridad viene desde uno Pero cuando se trata de reversionar A otro artista Y de repente el artista tiene una trascendencia Muy grande ¿Cómo es ese trabajo? La única manera para poderlo hacer Primero desde un lugar de respeto Al principio estaba con mucho temor Porque es una gran responsabilidad Pero luego la honestidad Más profunda de mi alma Y estudié mucho Los compositores originales Cuando escribieron la canción Dónde fue escrita Cómo fue escrita Qué era lo que estaba Cómo nace la canción Entonces yo me tomé el trabajo De estudiarla Para poder entender Qué era lo que ellos querían decir ¿Cómo es ese trabajo? Digamos, la traducción ¿Cómo la tenés en un equipo? Primero hacés vos un boceto Bueno, tuve la dicha Yo tengo un equipo de trabajo Y tengo un compañero Que de hecho es argentino Vivía aquí Se llama Ezequiel Iglesias Un gran músico y compositor Con el que vengo trabajando Hace varios años Componiendo para otros artistas Estuvimos aproximadamente Seis meses Trabajando en la letra E Y sobre todo porque El autor original Los autores Que están allá en Tennessee Mr. Carmichael Y por medio de mi casa Editora Pure Music Cuando le muestran La primera versión Que se hizo Le pareció que Era demasiado Las palabras Que estaba usando En castellano Eran un poco alejadas De las palabras En inglés Quería algo Mucho más textual Entonces Fue un trabajo Mucho más Todavía arduo Pero lo logramos Y nos los aceptaron Y creo que el resultado final Pues ha sido una canción Que yo me siento muy orgullosa Y espero que la gente La reciba De esa manera también Tanto Baby Baby Como Sola Como todas las canciones Que van a ser parte De tu próximo álbum Fuiste a la cuna A la cuna Fuiste ahí a Nashville A grabar todo Y entraste a un estudio En el que Solían grabar Artistas masculinos Y dijiste vos Acá estoy loco Vamos a grabar Mi álbum Mis canciones Quiero que me Por dónde empezar Pero que me cuentes Un poco de toda esa experiencia De grabación En semejante estudio En Nashville La cuna Del Soul Realmente Fue una experiencia Mágica y maravillosa Una experiencia Inolvidable Y tengo La fortuna Y estoy muy agradecida A mi casa discográfica Y a mi productor Pepe Pagan Que es argentino Que tuvo la idea Que tuvo la idea De que el disco Se grabara En Nashville En un vivo Con los músicos Originarios Del género Lograr Unir en un disco Canciones originales Y clásicos De la época Y hacer que sea Un disco Como genio Estoy haciendo un género Siempre temerosa No soy una persona No soy una persona Que juzgue Porque creo que Todo el que haga Lo que siente Su corazón Y exprese su arte Desde el lugar De honestidad Se vale En lugar De estar los artistas Criticándonos Creo que es Unirnos A Apoyarnos Para que haya Más diversidad Y entre todos Logremos que La multiculturalidad Que nos caracteriza A todos los latinos Sea lo que Lo que salte Lo que salga Y también creo que La música siempre Es el reflejo De lo que está sucediendo En la sociedad ¿Lanzaste dos singles? Todavía no lanzaste El disco entero Y se está hablando Hoy en día En términos de industria De una nueva era Del single Como era quizás En los 60 Que los Beatles Que lanzaban De un tema Y después Entraban en el disco ¿Cómo te llevas Con este formato? Porque Digamos Están cambiando Un poco las reglas Del juego ¿No? Si, si están cambiando Pero me parece emocionante Ah, ok Genial No, y me parece Súper chévere Me parece Genial Lo que está pasando Es un momento De cambio De apertura Y hay que estar abierto Y hay que jugar Y estamos sacando singles Y claro Es un proceso diferente Yo tengo la ansiedad Porque yo quiero Que ya todos ustedes Escuchen el disco ¿Habrá algún single nuevo? ¿Se adelantará algo? Ah, ok Hay dos singles más Y de hecho Había uno previsto Para esta semana Y se atrasó Por sola Para dejarle más aire A sola Por como ha gustado Este tema Ahora Y cambiamos El que va a salir Próximamente Que es una Iba a ser un original Y ahora va a ser Otra de las versiones Del disco Y es una de mis favoritas Debo ser Para nuestra Que es una de mis favoritas